No me hace el color, claro. ¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes. Esperemos que estén teniendo muy buen día, tarde, noche, dependiendo cuando nos vean. Hoy tenemos un video muy diferente, pero bastante interesante y genial. Ya que no hace mucho nos preguntamos si tanto, yo soy un amante de la cerveza y aquí los muchachos de postproducción y de producción también son, bueno, ya son más borrachines. Pero a mí me gusta más saborear una buena cerveza y decidimos hablar ahora sobre el mundo de las cervezas. Y es que si a ustedes les han comentado que existen nada más dos tipos de cerveza que es comúnmente conocida como clara y oscura, Bueno, pues todavía les falta mucho por conocer y aquí se van a dar cuenta, al menos vamos a platicarles de nuestra cerveza favorita en lo personal. Mi cerveza favorita que es una Babas Point, que es una cervecería que creció en San Diego, California, aquí en donde estamos nosotros ubicados. Y empezaron en 1996, no hace mucho, pero esta cerveza ya es algo totalmente grande, ya la pueden encontrar en diversos puntos también de la República Mexicana. En todo Estados Unidos es algo, pues no obviamente como las cerveceras, digamos como Budweiser o Corona, para nada. Esto todavía sigue siendo algo más artesanal. Artesanal, esta cerveza todavía está en el nivel artesanal, pero bueno, y esta en específico que es una Sculping, le llaman ellos, y es una IPA. ¿Y qué es IPA? ¿Qué es una IPA? Bueno, pues aquí les vamos a decir que es una India Pale Ale. Y la historia es, ¿por qué es de la India? ¿O por qué no dice que es Indian? Bueno, la diferencia es, tiene una historia muy particular, y es que ya en los entonces de las colonias, esta cerveza fue creada prácticamente en Inglaterra. Y cuando llevaban cerveza de Inglaterra a otras colonias, como es el caso de la India, bueno, el trayecto en barco era bastante largo. Entonces decidieron agregarle un poco más de lúpulo, un poco más de alcohol, para que se conservara la cerveza en todo el trayecto desde Inglaterra hasta la India. Es por eso que esta cerveza tiene un nivel de alcohol bastante más alto, y además el sabor es mucho más fuerte que una cerveza tradicional. Entonces queremos darles una degustación de esta cerveza, que es la característica de Ballast Point, que es la Sculping Indian Pale Ale. Que es, sin lugar a dudas, la cerveza característica de esta cervecera, vean nada más. Esta cerveza es, se aperciben inmediatamente los aromas frutales, y algo también muy característico de las cervezas artesanales, que se aconseja que se sirvan en vasos o inclusive en copas de pico abierto. Para que esto pueda, digamos, de alguna manera respirar la cerveza, y además que nosotros podamos percibir los aromas, los aromas tan deliciosos. Que esta cerveza prácticamente, pues tiene varios frutos, aromas frutales, pero yo creo que lo más fuerte es la uva y la piña. Entonces, Dios mío, vean nada más estos colores, este color. Este es el color tradicional de las IPAs, o las India Pale Ale. Vean nada más, qué increíble color, delicioso. Señores y señores, un salud a ustedes. Es un sabor, para nada, podríamos decirle, bueno, para mí es refrescante porque me encantan este tipo de cervezas, pero para una persona que le gusta la cerveza, digamos, la común, corona, etcétera, etcétera, de estas cervezas muy fuerte, sí, también puede ser un acompañamiento genial, hasta para una pasta o una carnita, es dependiendo también del gusto de cada quien. Pero sin lugar a dudas, si a ustedes les gustan las cervezas como a nosotros, que bueno, a mí me encanta más, yo creo, beberla que conocer un poco de la cerveza, pero para ustedes sí hemos estado estudiando un poco para venirles a traer cierta información y también queremos que nos comenten a ustedes si les apetece un poco más de videos de este tipo donde pudiéramos comentarles nosotros sobre las distintas cervezas que nosotros probamos, que les repito, me encanta probar cervezas diferentes, totalmente nuevas, únicas, etcétera. Esta es una de mis favoritas, hay mucho universo ahora en lo llamado las cervezas artesanales, hay gran, gran movimiento ahora, tienen un auge precioso y para la gente que nos está viendo, que le gusta la cerveza, es un momento maravilloso porque realmente es un arte que se puede probar, es un arte que se puede beber, se puede disfrutar y degustar en cualquier momento. Entonces, señores y señores, Quique Martínez con ustedes, esto es Faisir haciendo sobre el mundo, por favor, si les gustó este tipo de video, por favor, coméntenos aquí en nuestro video, suscríbanse a nuestro canal aquí en YouTube y también recuerden que tenemos redes sociales para que nos agreguen, ya sea Facebook, Instagram y Twitter. Que estén muy bien, nos vemos el próximo video y salud muchachos, salud. ¡Gracias!